Más de 420 millones de personas en el mundo padecen de diabetes y cerca de un millón 500 mil mueren cada año por causa de esta enfermedad. Gracias a los estudios realizados por el Grupo de Investigación en Medicina Regenerativa de Univalle, los pacientes diabéticos insulino dependientes podrían acceder a una cura definitiva. Diabético tipo 1 tiene deficiencia de insulina, entonces la forma de solucionarlo o la mejor manera de solucionarlo sería hacerle trasplantes, pero el trasplante completo de páncreas es muy complicado, entonces lo que hacen una solución es hacerle trasplantes de islotes, o sea esas celulitas que producen la insulina. La tecnología desarrollada por los investigadores de Univalle está orientada a mejorar la obtención de islotes del páncreas de un donante. Además de mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos, esta innovación combinada con otros desarrollos en trasplantes y medicina regenerativa hechos por el Grupo de Investigación, podría impactar de manera positiva la economía del sistema de salud al reducir los costos en los tratamientos para la diabetes. El trasplante de islotes pancreáticos, a diferencia de las metodologías o de los tratamientos que tienen ahora para las personas que tienen diabetes, es un tratamiento efectivo, es decir, único, no es algo que se va a solucionar día a día, día a día, entreguémosle insulina, entreguémosle medicamentos que se necesitan día a día para que la persona sobreviva. En este caso se le daría un trasplante, una solución completa, única, total. Una persona que esté enferma y necesite el trasplante de islotes necesitaría tres donantes que sean completamente compatibles con él para poder obtener los islotes que necesitaría. Eso es muchísimo. Y ahora pues con este nosotros aspiraríamos a que un solo donante dé los islotes suficientes para una persona que necesita el trasplante de islotes. En el desarrollo de esta patente participaron los profesores Rubén Jesús Camargo de la Facultad de Ingeniería, Óscar Gutiérrez Montes de la Facultad de Salud y la investigadora Carol Vanessa Díaz de la Escuela de Ingeniería Química. ¡Gracias!